Sin salida se encuentran venezolanos de la tercera edad ante la crisis humanitaria que se acentúa por el COVID. El caso del profesor universitario del estado Mérida, Pedro José Salinas, que fue rescatado por los bomberos junto a su esposa, que fue hallada muerta de un infarto esta semana, son la triste evidencia de cómo pasan sus últimos días los venezolanos de la tercera edad. Según el Observatorio de Universidades de Venezuela, un profesor universitario gana entre 7 y 11 dólares al mes. Esto de llegar a la jubilación, a la vejez, sin un sueldo digno, sin una protección social que garantice el cuidado de la salud, sin protección para la familia, es realmente una sensación de abandono. Después de tantos años de trabajo, después de haberse entregado por entero a una actividad, sobre todo los docentes que somos, como lo digo, con alguna pedantería lala luminosa del país, se nos bonifica con sueldos que no alcanzan para absolutamente nada, ni siquiera para hacer un mercado que nos pueda durar un par de días. Lo que se siente es ira, es malestar, es molestia. Yo nunca supuse que era bueno, porque el que leyó la oferta del comandante, cuando él dijo que iba a cambiar los modos y medios de producción, eso todo lo podía tener un resultado, que es este comunismo. Y ni siquiera un comunismo, esto es una indecencia, lo que ha habido en este país, un saqueo. Analistas estiman que la educación no es un tema prioritario para el régimen de Maduro. Ha habido un profundo desestímulo a la actividad académica universitaria por parte del sistema político actual y en este momento no pareciera que haya visos de un reestímulo para tomar esa increíblemente bella forma de vida que es la docencia, la investigación, la extensión y la gerencia universitaria. La pensión de un jubilado y de otros profesionales no llega ni a un dólar con 50 céntimos. Un estudio divulgado en 2021 por la organización no gubernamental Convite reveló que 81% de los adultos mayores está en condición de pobreza y 4 de cada 10 están en pobreza extrema. Esperaba que esto pudiera ocurrir. Se viene dando hechos uno detrás de otro que hacen ver que era una tarea planificada, no producto de la casualidad, sino ir apretando poco a poco, poco a poco, quitando una cosa, quitando la otra, sabían que tenían todo el tiempo. Yo no pensé que iba a terminar mis días de esta manera porque nadie pensó que en 20 años Venezuela iba a estar arruinada, destruida, destrozada en los términos en que está en este momento la Venezuela de hoy. Me siento estafada, me siento robada, pero sobre todo me siento vejada. Esto es un crimen lo que están haciendo con nosotros los adultos mayores. Según la encuesta Condiciones de Vida en Venezuela, el 60% de los venezolanos que emigran son personas de entre 15 y 50 años de edad. Y según las proyecciones de Naciones Unidas, el envejecimiento de la población se adelantó 20 años a causa de ese éxodo de población joven. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.